Necesito que vayan a mi posición Claro, vamos hacia acá Mucha atención, hay enemigos en la zona No, 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 no No, 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 no No, 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 no Deja que te ayude Ganada, va Dará un poco de daño El VIP intenta huir Sí, tenemos que agarrarnos Pedía uno Está bien, yo no traparé ¡Lessie! Bien, líder Ghost Los tengo en la... Al fuego, el tirador va a disparar No, 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 no No, 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 no